Vamos a ver zapatillas que sí merece la pena y las que no merece la pena comprar, es todo mi opinión. Es un momento buenísimo para comprar zapatillas porque el mercado está saturadísimo, han sacado tantos colores, tantas zapatillas, tantos modelos, han subido los precios, que es que al final ya no da para más y todas, casi todas, llegan a rebajas, por lo que es muy interesante que veamos, es mi opinión, ¿vale? Como te digo, las zapas que sí compraría y las que no, te voy a dar algunos motivos y tío, espero que no gastéis mucha pasta. Después de esto, o que si lo hagáis, por lo menos hacerlo en rebajas porque están a punto de salir como las máximas rebajotas por la otra red social. Siempre le metemos caña y os voy a poner, pues eso, todos los enlaces y todo para que las podáis pillar. Así que empezamos este vídeo con una de las zapatillas que si no tienes, te recomiendo que compres una. Hay muchos colores, este año hay más colores que nunca y están más baratas que nunca y es una zapa que os he recomendado muchísimo, sobre todo en rebajas, si no, no te la recomendaría y es New Balance con su línea 990. Yo esta que tengo es la 990 V3 y la otra que compré en rebajas este año es esta belleza de V6. Fijaros tío, qué zapatillón, qué bonitas que son. Son zapatillas muy caras que el retail son unos 250 pavos, al final no las compraría ese precio, pero por 130 que puedes comprar V6 ahora mismo, pues sí que te diría que te la compres. Es una zapatilla muy cómoda, es una zapatilla sobre todo muy muy duradera que la puedes dar caña, son 4x4 y se mantienen perfectas. Esta me la he puesto muchísimo y mirad cómo está el cuerito tal, eso le voy a dar, vamos, la verdad, la calidad de construcción que tiene New Balance es increíble, por eso la primera zapatilla que os voy a recomendar es cualquier 990, la que os guste, el color que os guste, al final todas tienen una calidad increíble y yo tengo otro par de New Balance muy potentes, hay otra que me quiero comprar, que os voy a enseñar muy pronto y hay alguna muy potente que he pillado tal, que os enseñaré muy prontito. Además, otra zapa increíble, que para mí personalmente es una de mis favoritas, calidad, precio, materiales, tal vez falla en algunas cosas, son estas que vamos a ver ahora mismo, que las puedes comprar yo creo todavía, que cuestan 119 me parece porque han subido de precio, las he pillado en el sneaker, super easy, porque es una zapatilla cero hype y son unas SB, es curioso que viene con esta caja morada, lo que quiere decir, si no me equivoco, que son antiguas, porque esta caja no debería de ser ya, o es porque es la caja que usan en las skate shops, decírmelo, o sea, esta es la caja que nunca cambia y es la que utilizan en las skate shops independientemente del año en el que estemos, porque sabéis que las SB como más especiales van cambiando de caja según los años, no lo sé, me equivoco, o es que esta zapatilla es más antigua y la han vendido ahora. Bueno, son las Deep Royal Blue, me parece súper bonita, tío, me parece súper elegante, belleza de SB, tiene ese toque diferente por una combinación de colores como más oscurito, ese verde y ese azulón, me la veo como elegante, tío, la veo como una SB elegante, el material es brutal, tiene todo este ante que se puede peinar toda la parte verde y toda la parte azul igual, cambio de cordones en color verde, le faltan unos en el color crema, este hueso que creo que no los trae, que es sinceramente el que mejor le iba a quedar, pero bueno, tío, me parecen una pasada de zapatillas que por el precio que tienen no puedes comprar nada con mejor calidad que esto, yo creo, tío. Lo que pasa, pues que la comodidad es una zapa de skate, al final no es una zapa de andar ni de correr como la New Balance, entonces no es tan cómoda, es dura, es una zapatilla que la suela es durita, pero la estética que tiene sí te mola, a mí es una belleza, siempre os lo voy a seguir recomendando, aparte de los modelos ultra hypeados de SB, que ya es más colección que otra cosa, estas zapas que las puedes comprar directamente en la tienda, pues hay muchísimas, tío, están saliendo, están filtrándose algunas más, que seguro que son igual de sencillas de comprar que estas SB, cómprate unas, ¿qué más da que no sea la más hypeada? O sea, al final compra lo que te guste, no sé, esa no la quería nadie, a mí me da igual, a mí me parece preciosa, como alguna otra SB que tengo, y luego hasta con el tiempo siempre suben de precio, tal, que no es por eso que las compramos, ¿sabes? Pero, no sé, me parece súper bonita. Te recomiendo comprar, aunque es un poquito más cara, alguna Jordan 4, parece ser que el hype de la Jordan 4, vale, os voy a enseñar estas que justo son bastante hype, pero es que las otras las tengo guardadas, por ejemplo, la Red Cement fue súper fácil de comprar, y ahora en este año van a salir algunos colores, que seguro que también son súper sencillos de comprar, al igual que alguna Jordan 3, como la Midnight Navy, que es una muy bonita, yo no la he comprado, sinceramente, porque tengo las White Cement, y al final, siendo una zapa como bastante básica, me gusta tanto esta que no necesito esa en azul marino. Si no tuviera esta, me la compraría, más que nada, porque es que incluso ha llegado a rebajas, costando 170 euros esa Jordan 3, que sinceramente me parece un cañón de zapatilla, súper cómoda, que queda bien con todo, buen material, calentita, me parece una locura la Jordan 3, preciosa. Entonces, sí que te recomiendo totalmente que pilles de las que van a salir nuevas si te apetece, porque, olvídate, volvemos a lo mismo de que esté hypeada o no, tío, son colores muy bonitos, algunos súper básicos, va a salir una en color como blanquito crema, que va a ser brutal de la Jordan 3, tal, entonces, aunque esté un poquito la gente loca con ellas, va a ser fácil de comprar, y Jordan 4, que van a ir este año, igual, estate atento y métele calla. No te recomiendo comprar ninguna Jordan de Travis Scott, la verdad, aunque yo las tenga aquí, y es una zapa que es un auténtico grail para casi todos nosotros, no te recomiendo comprar ninguna de ellas, porque se dijo que iban a ser las últimas y van a volver a salir, es una inversión bastante tocha de pasta, mínimo te van a salir por unos 600 pavos o así casi, entonces, en el momento se dijo que iban a ser las últimas y era mentira porque van a seguir saliendo colores de Jordan 1, tal vez no sean los que más te gusten, pero va a salir uno muy parecido a este en color verde que se ve precioso, entonces, vas a tener, aunque muy complicado, una nueva o dos oportunidades más de momento, porque va a salir otra amarilla que no me gusta nada, pero bueno, entonces, vas a tener más oportunidades de conseguir alguna de ellas, seguramente sea imposible, ya lo sabéis, pero a mí me tocaron dos sin hacer ninguna trampa, porque yo solamente le meto con mi teléfono, entonces, me tocó uno en mi teléfono y uno en el teléfono que uso para trabajar, no sé, no te gastes el dinero, si te lo gastas en alguna de ellas, sí que te recomendaría que te pilles, tío, las Phantom, aunque parezca una tontería, me parece una Travis Scott que te voy a enseñar la de mi hijo para no sacar la otra, ya aparte, así la veis que está súper guapa, es igual, ¿vale? Pues aunque parezca mentira en su momento, dije que no la entendía esta zapatilla, te recomiendo que te pilles una si te pillas esta, porque de precio está muy bien, es la que más barata te va a salir, es la que más vas a usar porque pega con todo y está guapísima, tío, puesta es una pasada, estamos hablando ya de la recomendación súper ultra mega caliente, ¿vale? Pero sé que mucha gente las quiere, es un nivel muy loco, si le metes, métele a esta, más que las Golf, es que hay zapatillas que no entiendo que sí que es por el stock, pero no sé, esta está mucho más guapa, y aparte que al final, tal vez, a mí pues porque me gusta y porque hago contenido, me gusta tenerlas y hago una colección, pero quiero que hagáis ese debate, creéis que es una zapatilla que está súper ultra valorada, no sé cómo se diría, ¿vale? O sea que está demasiado, que no vale lo que valen, tío, es una cosa que mucha gente piensa, ¿vosotros qué pensáis de eso de las traviesas? Te recomiendo también que te pilles, tío, Jordan 1, hay muchísimos colores que están llegando a rebajas de locos, casi por 90, 100 euros, esta es una de las últimas que ha salido, que todo el mundo que las ha comprado, yo incluido, son una belleza en mano, el material está guapísimo, están saliendo muchos colores, están saliendo rebajas demasiado locas y sigue siendo una muy buena zapatilla, que tiene una buena comodidad estándar, pero es cómoda, a mí me parece que es bastante cómoda, ¿vale? Tiene buen material, casi todas ellas, la verdad, y aunque la gente diga, o lo que se dice, que está pasada de moda, tío, al final es una zapatilla que es legendaria, que esto no puede pasar de moda, que queda bien con todo, tal vez si llevas un pantalón demasiado ancho, si estás en la moda del rollo super baggy, a lo mejor queda un poco rara, pero si no llevas ese tipo de pantalones, tío, es una zapatilla que es increíble, no seas tonto, cómprate una buena Jordan 1 ahora en rebajas, porque yo las modas me la pelan, ya lo sabéis, pero si es una cosa que te vuelve loco la cabeza, seguramente dentro de X años ya sabéis que todo vuelve, pues volverán, tío, porque ahora está de moda el rollo chunky, este super ultra chunky, y yo cuando tenía 12 años o así, se llevaba, y el rollo super ultra baggy se llevaba, y nosotros llevábamos pantalones super anchos, caídos por debajo del culo enseñando los gallumbos, con zapatillas de skate tipo DC y rollo así, y luego se dejaron de llevar, luego nos pusimos los pitillos y ahora estamos en las mismas, lo digo por si hay gente que no ha vivido eso, por si son más jóvenes, porque yo ya estoy un poquito viejaldres, entonces todo volverá, y aunque la gente lo odie, pues a lo mejor dentro de 8 años volvemos a vestir skinny, y te vas a poner esta zapatilla con un pantalón skinny, pues seguramente no, porque vas a parecer el payaso de la tele, pero son cosas que nadie sabe si va a volver o no, sabes, ahora dirás, imposible que vuelva los skinny, pues no sé, la moda de cuando yo era pequeño a cuando he tenido 18-20, a cuando he tenido ahora tal, es que ha cambiado tanto, entonces tío, a mí me parece una locura de zapatillas, que esta es preciosa y no me la he puesto todavía, te recomiendo, dentro de nada va a salir la nueva response de Bad Bunny, es una zapatilla que está cayendo su hype, pero que te va a encantar tío, la blanca que va a salir está guapísima, yo creo que va a ser fácil de comprar, porque seguro que luego sale en todas las tiendas, la última que salió marrón está guapísima y ha llegado a rebajas de risa, y la verdad que es una zapatilla increíble, olvídate de nuevo del hype y de todo eso tío, es una zapa colabo con Bad Bunny, que si no tienes ninguna te va a encantar, es súper cómoda, está guapísima, la vas a disfrutar un montón, así que no te lo pienses, la blanca nueva está brutal, yo me la voy a comprar, porque además te voy a decir, me gustan más, vamos, es mi zapatilla favorita de Bad Bunny, la response, aunque parezca loco, para mí es mi favorita, más que las Forum, más que las Campus, no sé, llámame loquete. Algo diferente, te recomiendo que te pilles algunas ASICS, están muy bien de precio, Cayano 14, hay muchísimos colores, hay colaboraciones, es una zapatilla cómoda, rollo retro running, diferente para salir un poco de lo que es de 2002 CR y 1906 y todo esto, salir un poquito de New Balance, y lo que te digo, no tan vista, muy bonita, yo tengo unas puestas en la mirilla, que si hay un momento más de rebajas, un pequeño código del 10%, me las pillo y os traigo al canal, y ya hago el vídeo de todas las compras en rebajas que he hecho, ¿vale? Y luego, te voy a decir, pues es que al final, zapatillas que no me compraría, pues es que no hay ninguna que no me compraría, porque todas, la verdad que me gustan, todas tienen algo especial, y lo que no me gusta tal vez de alguna sea simplemente su precio, entonces si las pillas en rebajas, pues sí que me parece que hagas una muy buena compra, no te diga nadie lo que tienes y lo que no tienes que comprar, porque bueno, yo te estoy dando mi opinión, pero al final tienes que comprar lo que a ti te mole, entonces si a ti te mola la Salomo, pues píllatela, no sé, al final todas las zapatillas tienen su público, tienen su encanto, y todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo, aprovecha los precios, aprovecha las rebajas. Dime abajo cuál es la zapatilla que estás esperando para comprar ahora en rebajas, yo estoy pendiente de pillarme una Cayano 14, y estoy pendiente de pillarme una nueva New Balance, que os quiero enseñar muy pronto, que tengo muchísimas ganas de pillar. Además, he comprado bastantes cosas en rebajas, además me han llegado otras zapatillas nuevas, me ha llegado una cosa muy guapa que os quiero enseñar en un vídeo pronto, no sé, tengo muchos vídeos que hacer y poco tiempo. Gracias siempre por estar ahí amiguetes, nos vemos muy pronto en el próximo videito, amigos.